no tengo no sé que no la quiera lo que pasa es que uno se acostumbra a verla como no sé todos los días como quisiera no sé yo quisiera algo nuevo no sé la nueva tecnología no está bien acoplado a los nuevos modelos y lo que pasa es que uno va como cuando salió los motorolitas uno como de los primeros que hay abajo y uno allí no sé pero este hombre como que me simpatiza va que si es que es que es que él es la belleza que tiene la belleza que lo compromete lo hermoso va que si pienso irme a hacer este peinado no sé dos veces a la semana pero miren y por qué no lo dije ay no cuando pasó con la muchacha yo pensé que hija era lo que pasa es que yo no sé cómo explicárselo yo quería decirle unas cosas a ella pero más adelante para que ya se las dije ella va para la casa no sé para la casa se fue usted la mandó para la casa es que yo no estoy amargo como yo me tienes un claro lo que haga yo busco algo mejor para que no sé usted también puede ir allí no sé le puedo dar un buen empleo no 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 es mi hijita por eso y pronto va a ser milla también yo no sé yo estoy yo quiero a mí no 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 yo le estaba preguntando si tiene hambre para que no se preocupe ahorita no ando la chiquera pero más tarde yo la puedo invitar a donde quieren ir ustedes con ches que trabaja sí sí que trabaja con ellos también en manera efectiva pero como hoy la cosa aquí está bien seria pienso poner un cuarto de espaldas que me andan cuidando a mí también pero no te da miedo andar aquí solito no no te preocupes yo te pongo un cuarto de espaldas privado para usted pero si voy a dejar yo yo me voy a dejar de cuidar a usted A usted me voy a dejar de cuidar a usted nos estamos equivocando nos estamos apoyando un poquito nos estamos apoyando un poquito que pasa no sé nada nada todo tranquilo ajá pues si no sé yo este cuerpo me molesta porque no sé quiero ay le iba a puesta que pasa pues porque que es lo que pasa no sé no sé si ella me permitiera hablar a solas como palabras más este es que o cuántos años tiene ella ella tiene 14 años 14 años la podemos educar unos 2 años juntos nosotros yo creo que le falta educación a ella usted quiere una vida conmigo claro yo quiero todo con usted yo no y por qué conmigo no con usted para que vean que a uno lo dicen payaso y salen más payasitas una pregunta que no me deja hablar no me deja hablar estoy a sus órdenes por ella soy capaz de escucharla a usted y este y este ahi mismo se va a hacer las labras ah si este bigote es traído de Inglaterra jajajajajajaja que hombre más amaje de categoría va no pues si pues si que es lo que pasa pues ay que el sol salía fuerte no no se preocupen yo puedo mandarles a poner hasta un canopi para que las anden a ustedes o sea que usted ahorita usted no tiene morir claro que no solterito es horrible este pechito está dispuesto a quererla solo a usted y por qué no ahora mismo se casa con mi mamá ah no yo me caso ahorita mismo si quiere yo no quiero a su esposa no ya no yo la quiero a usted ni verla yo la quiero a usted ni verla ni en pintura yo a usted la quiero acepta le di a otra esposa no esta privaciado es que yo quiero decirle cuanta belleza veo si digale cuanta belleza ve lo que pasa es que no quiero que faltara la respeto a usted pero es que esta bien lindísima jamás había visto yo una cosa tan hermosa pero ni los tipos de ellos que han dado y como si usted vea nada más nada menos lo que tengo aquí enfrente de mi si usted escapaste de bajar el cielo las estrellas la luna de dale lo que usted quiera también y mira a la señora esa que tiene la esposa le duele a ella si ella que pasa pues esta soltero ah por favor no no esperese hombre esperese estas uñas no me gustan además corte las parece hay una explicacion para todo esto el que embarazada que embarazada que embarazada no tiene una explicacion para todos una explicacion una explicacion que aquí vamos a estar nosotros y mire feliz de la vida ya todo esto va a ser de nosotros ya nadie en la parte de la ciudad nadie tranquilos y felices y felices aquí mire estar allá la diversión de los niños ni me esperaba la gran certeza como vaya como iba yo decirle alerica y eso a lo ultimo pero igual pero como recuerden que esta es una sorpresa para usted si como esta se va a sentir usted que se va a estar fiel no si me cae como ah no pues si sorpresa y como una flor si así como las que me regalan un jardinito mire muy dura porque no hubo el tiempo de es que tenemos una sienta y voy a hacer un montón de flores para que vea mas bonito y todo y para recordarme que usted me ha regalado no como si un jardinito porque le vea ah buenas buenas bueno anda muy bien muy bien muy bien muy bien por favor denos aquí no nos den la espalda por favor porque a nosotros nos afecta no tampoco usted no no me de la espalda venga para acá venga no pero debe platicar debe platicar con él carito que ya no se acuerda wow si quiere para usted respeto con mi esposa acuérdense que me dijo si no se acuerdan pues que eran buenos amigos nunca le he dicho que lo querían tiradas tiradas no se acuerdan pues que me dijo yo lo acepto y me echan hacia mi tierra polca polca don carlito sus tierras dice quien le ha dicho que vamos a subir pues sus tierras le ha dicho tierra tiene pero en el cuello pero de nosotros le ha dicho que ah pues ya le he vuelto a salir a ese dueño de sus tierras pero en el cuello esta tierra donde don carlito ay pobrecito ay dios pobrecito pobrecita tu hija pobrecita tu pobrecita tu el que me va a respetar es que me va a respetar y usted puede andar aquí en mi tierra me va a respetar para tener mis cosas como respeto ay pues me ha respetado bien pues si no ya se beba ay que fue mira no tiene que ser un calito ay que le pasa ay consuelo lo esta pidiendo ahí que deje lo voy a entrenar rápido ay no yo no necesito que me entrenes ay quiero que respeto mire ya le digo el paño le deje mire que es eso carlos yo no necesito que deje aquí no 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 yo no quiero pelear con usted yo no quiero pelear con usted yo no quiero pelear yo vengo tranquilo a mi no a mi no aléjese de mi respeteme ay vamale jajale a lo tranquilo conmigo yo la cuido yo la cuido yo la cuido yo la cuido patrocito yo la cuido vamale ¡No se acuerdan que eran buenos amigos! ¡Bienes, chico! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chico! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chico! ¡No están peleando! ¡Traigan! ¡No están robando las cosas! ¡Ven, chico! ¡Deje! Están peleando con este hombre ¡Y déjelo! ¡Déjelo, chico! ¡Déjelo! ¡Déjelo! Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Él me tiene ganado, patroncito cabrón. Suéltelo, déjelo. Déjalo solo conmigo. Ay, no, no va a divertir. Y usted quítese de aquí también. Ay, ¿cómo? Yo tengo que defender al patroncito. Mechita, déjela de estar peleando. Uy, uy, así no, pues, uy. Mechita, así no, así no. Ay, déjelo. Ay, Dios mío. ¿Qué es? Ya la pasaste, ya. Ya, 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 ya. 1.300 dólares, hombre. Aquí está bonito, aquí está bonito. Aquí está bonito. No, 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 no. Acu, acu, el bebé, ¿dónde está el bebé? No, mire, yo puedo explicarle a todos. ¿Tiene embarazada la mujer? Pues sí, la técnica. Y anda con... A usted. Me va a comprar el carro que me dijo, me va a comprar el carro que me dijo. Sí, hombre. Aquí ando dinero, hombre. No, no, no. Lo que pasa es que ella me está pidiendo dinero para transporte. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! Es que ella no tiene palmete. Ella no tiene dinero para que yo le... No, se agite mucho porque el bebé, ya pensaron cómo ponerle. Sí, ya pensamos. Ese no es el problema de ustedes. Pero no sea grosero. la criaturita si esta tambien como me llamo yo? florentino florentinito pues si, pues si no, ella sabe que lo quiero si lo quiere niñita mi chiquito y ustedes que pelean pues yo lo quiero a usted a usted hombre oiga, tambien a mi dice no, no, a usted la quiero para empleada como que para empleada mira me voy a casar con usted no hombre, no no hombre, con usted con usted con usted me voy a casar mas adelante va a hacer la boda mi amor ay, estoy apagando la locua no hombre, mas adelante va a hacer la boda usted es un gran cibercuenza porque pues, no le estoy diciendo que lo vamos a casar pues, va a ser feliz el niño si vamos a hacer feliz si, vamos a hacer feliz florentino esta gente que es conmigo con un hombre, con usted me vamos con una canasta navideña esa grandotota le estan agarrando dolor es que lo que pasa es que a mi me da campasión la gente pobre yo le regalo ahí los pesitos pobre no 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 que tan chula Dice que usted la va a dejar y se va a casar conmigo. Claro que no. No, no, no. ¿Y usted qué se gana con estar inventando cosas? ¿Qué ha estado inventando yo? Claro, mi amor. Ya la voy a patear, mire. No, tranquila, corazón. No, hombre, usted sabe que la quiero. Ustedes tienen la culpa. Ustedes tienen la culpa. ¡Ustedes tienen la culpa! ¡Para recibir cuenta! ¡Para recibir cuenta! ¡Para ir! Se me estén, ¿no? No, hombre, no, hombre, espérense. ¡No! ¡No! ¡Déjelo! Y va a aguantar el que pueda y el que no pueda. ¡Déjelo! ¡Aaaah! no quítese que me ayude tampoco si quieres lo estamos nosotros quítese de quien aguantara menchito ya deje de pelear quítese hombre quítese y por que esta peleando va a ver ya tírese no me le aguantara dale pues va pues mencho déjelo no va a ser peleado también con usted menchito Carlos déjelo dale pues dale déjelo 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 menchito déjelo que peleí con los hombres déjelo déjelo el señor no le ha hecho nada ahí esta molesta la quebradora hay encima dale 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 pues déjelo déjelo ya mucho usted también déjelo déjelo dale patrocito díelo 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 patrocito díelo yo le dije que no los iba a golpear a ti imagínese ya te moriste yo me voy vámonos 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 qué barbaridad júboles robando la toallita andaba no yo falo qué hombre qué barbaridad vámonos 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 vámonos